ya está eso no está grabando si no está grabando presentación ya pues el paquete tracer no vamos a trabajar con la 2.1 no el pdf 2.1 a ver vamos a tener un switch un 29.50 o sea con los 29.60 si no ya aquí una compu dos compus quiero ya ya está no entonces aquí una un cable directo un cable directo 0.1 está bien 0.1 ah no al 24 creo que es voy a ver un ratito ya ya después lo vemos pero aquí está ahí no después un cable de consola para la consola el rs232 y consola ya este los ips ya entonces el ps1 va a ser 172.17.99.21 no puerta de acceso dns no tiene en otro pc ya ya está ¿No es cierto? Entonces objetivos, dice, ¿no? Cablear una red, bueno, si tuvimos la red física, después limpiar una configuración existente en el switch, examinar y verificar la configuración por defecto, crear una configuración básica de switch, incluyendo un nombre y una dirección IP, configurar passwords, ¿no? Para seguridad del cliente, configurar la velocidad, ¿no? Del puerto, configurar seguridad básica de los puertos, administrar direcciones, la tabla de direcciones MAC, asignar direcciones MAC. Y añadir, ahí ya, ¿no? Añadir y mover, este, peces al switch, ¿no? Entonces aquí, cablear la red, bueno, si tuviéramos, ¿no? La red física, ya. Entonces vamos a empezar con lo que es el... Ya, entonces, ¿no? Con la configuración, hermano, este, entrábamos al modo privilegiado, es así, ¿no? Enable, ya está, ¿no? Y el único switch que tenemos, ¿no? Y ya, pues, el anterior lunes hemos hecho, pues, ¿no? Hemos trabajado con esto, y también, pues, ¿no? La configuración de roteadores es muy similar, ¿no? Solo que aquí no, no se puede asignar este puerto, direcciones IP a un puerto, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo por VLANs. Entonces, de eso consta, pues, principalmente, ¿no? El switch, que tengamos VLANs, este, la administración de los puertos, muchos de los puertos, este, lo que les había explicado que... Se tienen que tener, este, ¿qué les iba a decir? Se pueden deshabilitar, ¿no? Se pueden deshabilitar, colocar la velocidad, ¿no es cierto? E incluso se puede ver, este, qué tipo de errores tenemos, ¿no? En los puertos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Ya. Entonces, ver la configuración por defecto, ya saben, show running config, ¿no? No tiene. Sí, ¿no? Ahí está, está bien. Show running config es lo que, lo que tiene, pues, ¿no? La configuración actual en memoria, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya sabemos cómo grabar también, entonces no hay nada, ¿no? Todas las interfaces, 0.1, 0.10, 12, 18, 22, 24, después viene giga, giga, ¿no? VLAN, ¿no? El VLAN 1, ¿no? Pero ya, vamos a crear el VLAN 99, ¿no? El VLAN, ¿no? El VLAN, las terminales, ¿no? O sea, por ejemplo. Ya, ya está, ¿no? Después show startup y un config. No hay nada, pues, no hemos, ni siquiera hemos configurado la running config, entonces, ni tampoco hemos, mucho menos hemos grabado, ¿no? La running config a la startup config, ¿no? No, interfaces, ¿no? VLAN 1. ¿No? 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 No, entonces, la configuración del, del, del VLAN, ¿no? Del único VLAN que tenemos configurado por, por defecto, ¿no? Claro que hay en la diapo, nos dice, mejor dicho, en el PDF, nos da, ¿no? Que vamos a hacer una VLAN 99, su dirección IP, ¿no? Ah, no tiene un default gateway. Mmm. Aunque eso no se va a usar, la ONZ, ahí, 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 le ponemos la mano. Ya, en los PCs, ya, un ratito, no me había fijado. Y ahí está, ¿no? Una encapsulación, TV, etcétera, ¿no? Entonces, más datos sobre configuración de puertos y todo eso. Este está en el esto, ¿no? En las diapos que les he subido ya el día lunes. Ya, a ver, aquí, ¿no? Esto me había olvidado. Este había tenido... Y, güey, ¿no? No nos va a servir, pero bueno. Ya, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, ese es lo... Lo siguiente. Interfaz, VLAN 1, ¿no? Ya, esto es, ¿no? Todavía está down, ¿no? Está apagada, ¿no? La VLAN 1, ¿no? Otro show version es ver la... Un ratito, ¿no? Vamos a... Un ratito, ¿no? Vamos a colocar... Estamos en el infinito y más allá, ¿no? Ahora sí. De aquí, ¿no? Este es el show version, ¿no? Esa es la versión del sistema operativo, este... Del IOS, ¿no? Del sistema operativo del Cisco. De aquí, ¿no? 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 ya o también no podemos mirar una interfaz f a sb en el puerto 18 quiere ver down no show in df a 018 ahora pues como está no si quieren completo no estamos en la página 3 o cierto show interfaz f a sb 018 todo completo de manera abreviada no a su configuración no está down no error es que se puede ver no si eres es frame room etcétera no todos los posibles errores que puede ser incluso no por cable no ya entonces ahí podemos estar chequeando ya a ver ya esto lo vamos a poner en el no en el 18 ya pero 18 ahora sí no no ahora sí no ahora sí o milán o verlas la las redes virtuales, ¿no? 1 y todas las los puertos que tiene, ¿no? Ah, es la VILA 1, ¿no? Entonces eso ya por rango se ve, bueno, ya ahorita vamos a ver eso. VILA 1, ah, ya los diferentes, ¿no? Los diferentes, este, ¿no? FDDI, por ejemplo, ¿no? Ethernet, eso es lo que hemos comentado, ¿no? Que el protocolo en capa 2, por defecto, es el Ethernet. SoFlash, ¿no? ¿Dónde está el archivo de configuración, no? El directorio Flash, ¿no? Esto solamente es archivo, ¿no? R, B, doble, ¿no? Diría D, ¿no? Así como, claro, podríamos hacer DIR, ¿no? C, 29, ¿no? 60, pero no, no es directorio, pues es archivito, ¿no? ¿Ya? Si ven en la diapo, en la diapo, bueno, no va a fallar, ¿no? Si quieren lo probamos, ¿no? Pero no, 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 no va a dar 60, B, punto, M, Z Es que no es directorio, pues, es un archivo, no más. Por eso falla. Ya, entonces, este, con... Mira, vamos a ver la configuración de una vez, ¿no? ¿Cierto? Entonces, config terminal o config p, no más, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Host name, vamos a llamarle S1. Exit, salimos, ya está. Copy running config a startup config, o si no, solamente WR, ¿no? ¿Cierto? No, vamos a llamarle, ¿verdad? Y ahora veamos, show startup, ¿no? Bueno, esto ya cambió, ¿no? El hostname, ¿no? Ahora, ¿no? El nombre del host, ¿no? O show startup config, ¿no? Como está, ¿no? En la última parte de la página 4, ¿no? 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 Otra vez, ¿no? Configure, le vamos a colocar contraseñas La consola, console 0 Password, Cisco Después Lime, ¿no? Ah, Login, ¿no? Login es para que se active Ya, en esto, ya El password Lime, BTE Los terminales, ¿no? Del 0 al 15 Password, Cisco Login Exit, ¿no? Colocaré en BWR, ¿no? Entonces ya está, ¿no? Nuestra seguridad básica, ¿no es cierto? La consola, ya le colocamos Contraseña, le vamos a activar la Contraseña Después hacemos las terminales Del 0 al 15 Le hemos colocado Password, lo hemos activado Listo Listo si se nos hace de el modo de no no privilegiado listo ya entonces queda pasar en la vamos no, ahí no no, no es esto no, no es desactivado aquí, no, ahí está ya está enable otra vez pide password esto es class, no una cosa es acceso al terminal y otro password para el modo privilegiado ya está vamos a configurar la capa 3 del switch antes de administrar el S1 dice necesitamos asignar una dirección IP al switch la configuración por defecto es para para administrar el entonces el switch controlado a través del VLAN 1 una mejor práctica de la configuración es cambiar a otro VLAN que no sea el VLAN 1 ¿no? ya para administración de hay 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 ¿no? entonces para propósitos de administración se usa el VLAN 99 sí así así se hace ¿no? este hay VLANs que son de administración otros usuarios ¿no? pueden ser estudiantes usuarios de administración usuarios de tesorería usuarios de usuarios de contas son otras cosas ya entonces así nomás ¿no? ya y hay que colocarle una determinada IP ¿no? ya ah claro ¿no? pero esto no no quiere no quería ya entonces hay que ah ya y le colocamos un rango de 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 puertos ¿no? que van a estar en el IP ya en el en el en el IP no en el en la VLAN ¿no? entonces aquí vamos a colocar así VLAN 99 va a ser nuestra 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 red mejor dicho nuestra 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 VLAN entonces aquí colocamos interfaz VLAN 99 ¿no? ya saben no el shootout es para activarlo ¿no? entonces la VLAN 99 con eso va a estar activada listo ¿no? pues un exit para ahí exit pues ahí les dejo a ver un minuto ¿ya? para que configuren ese VLAN 99 está en la página página 5 ¿no? al terminar tienen que estar en el modo privilegiado pues ¿no? 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 Gracias. 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 Después conflicter, así como colocamos, interfaz 0, 1. ¿No? Ya, nosotros podemos hacer así. Un rango, interfaz rango, así, ¿no? Estamos en la página 6. ¿Dónde me he metido? FA 0, 1, 24. Es decir, los 24 puertos. Ya, entonces, esto, ¿no? O configuramos solo una interfaz, solo un puerto, o podemos configurar un rango de puertos. En el resto, en los soteadores podría ser, pero, ya saben, pues, no tiene uno o dos puertos Ethernet nomás, pues, ¿no? ¿Por qué hay el enchiste, pues, de los soteadores es principalmente, ¿no? La interfaz serial, pues, ¿no? Con otros soteadores, pues, ¿no? Ah, ahí está, ¿no? Bueno, entonces, a este le vamos a decir que... Todos van a acceder al puerto 99, mejor dicho, al VILAG 99, ¿no? Que todos esos puertos van a estar en el VILAG 99, ¿no? Entonces, puedo escoger rangos menores de puertos, obviamente, del 0 al 10, comandarlos al VILAG 10, ¿no? Del 11 al 20, mandarlos al VILAG 20, ¿no es cierto? Pero, por lo general, cuando se trata de tareas administrativas, ¿no? Administradores, este, se le coloca VILAG 99, ¿no? Es como un estándar, ¿no? Ya, entonces, ahí, este... Ya está, pues, uy, es, ¿no? El VILAG 99, estamos diciendo, entonces, Interfaz RAID 010, VILAG 99, tendríamos que hacerlo, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está. Pues, sí, ¿no? Esto, ¿no? El 17, no tenemos un roteador, pero, bueno, parte de la práctica, ¿no? Sí, de doble, grabamos, ¿no? Ahí les espero, ¿ya? Ahí les espero, ¿no? Entonces, el rango, el rango de puertos lo estoy mandando al VILAG 99, ¿ya? Les espero, les espero. Gracias. 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 y ahora el show interfaz milán 99 aquí está, ¿no? interfaz milán 99, ISAP, tiene una dirección IP, ¿no? ese lunes lo que nos ha faltado es asignar, ¿no? switch port access, ¿no? un rango de puertos, o un solo puerto también, ¿no? a un solo puerto también le podemos hacer switch port access, ¿no? a un solo puerto también, ¿no? ya, ahí configura, este, configuramos, digo, avanzamos, ¿no? joven, entonces dice verificar la conexión, ¿no? ahí está no, ahora sí como ya tiene puertos asignados, el VLAN, entonces ya está, ¿no? otra vez, ¿no? no sé qué caso ya, excelente, entonces nuestra configuración de VLAN, ¿no? entonces ya está, ¿no? entonces ya el siguiente ejercicio es más sencillo, ¿no? pero, ya, continuamos, ¿no? verificar la conectividad, ya está verificado ahora vamos a colocar la velocidad, eso, ¿no? la otra tarea administrativa que nos interesa en switches es verificar la velocidad, ¿no? ya hemos visto que también puede fallar, ¿no? puede fallar en el ESO, ¿no? pero hay que revisar, pues, ¿no? en un ambiente físico, ¿no? entonces, config, ¿no? ¿cierto? entonces estamos hablando interfaz FA 018, ¿no? el puerto 018 un speed ahorita vamos a, primero vamos a ver esto, ¿no? show int FA 018 bandwidth 10.000 kilobits, está bien kilobits, ¿no? ya, así, este está con su ancho de banda, ¿no? full duplex, aquí están ah, full duplex, ¿no? le ha puesto, ¿no? ahí, 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 full duplex, está bien, ¿no? ya, entonces, ya sabíamos, pues, ¿no? si es, es half duplex o envías o recibes, ¿no? nada más, ¿no? en este caso puedes enviar y recibir al mismo tiempo ya, este por dos pares de de hilos distintos, pues, ¿no? si revisamos, si nos acordamos la configuración de una RJ45, ¿no? hay dos hilos que transmiten y dos hilos que reciben de la misma de la misma forma se puede hacer en fibra óptica, ¿no? un uno de un un link de subida y un link de bajada ya, ahí está entonces, speed ahí vamos a ver, ¿no? full duplex a 100 megabits speed 100, ¿no es cierto? vamos a colocar, ¿no? duplex full ahí, se cayó ¿no? ahí está, ¿no? change it to down, ¿no? ya entonces, ese comando no está funcionando no me he fijado por qué ¿ya? entonces, duplex auto, ¿no? duplex auto y terminamos ¿ya? pruebe nomás, pues, duplex full duplex auto, ¿no? está aquí en verde, sí, está aquí en verde, ¿no? ya y aquí estamos en la página 7, ¿no es cierto? ya y aquí ¿qué vamos a hacer? ya puede ser un wr, ¿no es cierto? y aquí otra es showint ffa 018 nos sigue igual, ¿no? en full duplex 100 megabits en 1000 kbits paquetes de recibido eso tenemos que hacer auditoría, ¿no? como está en las las diapositivas ahí ver, ¿no? que que posibles problemas hay, ¿no? aquí, ¿no? problemas de comunicación podemos detectar ahí, ¿no? en el parque 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg glúg 50 mg ¿dónde está? aquí, ¿no? el 0.18 y esto tal vez, ¿no? name protocol app ya, a ver, ¿qué más? show interface, ya sabemos, ¿no? show interface, la forma abreviada, ¿no? ya, hay que a ver, un minuto, ¿ya? no, de repente estoy muy apurado ok 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 Gracias. 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 Ya está VLAN 99, full duplex, ¿qué más hemos hecho? Ah, ya. Entonces, vamos a crear una tabla de max, ¿no es cierto?, de direcciones físicas, terminando la página 7, ¿no? Bueno, ya, a ver, ya, aquí está, ¿no? En la PC, vamos a ver qué PC está. IP config all, ¿no es cierto?, y aquí podemos ver la dirección física. Vamos a anotar, 0, 0, A, punto, F3. Gracias. 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 Interfaces. 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 018. No he aprendido ni ninguna dirección max, ¿no? Es algo así similar aquí, ¿no? Si vemos, en Windows, es el ARP, ¿no? No se modifica la tabla de conversión de direcciones IP en direcciones físicas, ¿no? Ya, ese es en Windows, ¿no? No es a la tabla ARP, ARP-A, ¿no? Dirección de internet, el broadcast, ¿no? El multicast, ¿no? Son direcciones MAC estáticas. Gracias. Gracias. Ya, algo así, ¿no? Ya. Entonces, listo, seguimos avanzando, ¿no? Ajá. O también podemos, este, ¿no? Podemos con TAP, ¿no? Dynamics, ¿no? Este, borrar la tabla de direcciones, ¿no? ay caracho vamos a añadir no tenemos no nos ha creado una dirección mac eso es lo que no me está gustando si tenemos que si tenemos conexión con el esto no no está manejando bien sino el esto y en un equipo físico habrá que ver porque si no si tenemos ya una conexión física con una pc ya deberíamos tener una dirección más no Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ah, ya. Le hemos hecho ping del otro, pues, ¿no? Del PC. Le hemos hecho al switch. Entonces, este, ¿no? Entonces, ya hemos tenido una conexióncita. Bueno, hemos enviado paquetes, ¿no? Entonces, al momento de enviar paquetes, entonces, ahí ya debe, este, ¿no? Este, grabarse la dirección, la dirección física, ¿no? ¿Ya? ¿Están en cuenta? Ah, entonces, ahora sí, ¿ve? Entonces, ahora sí, no entiendes nada, porque en sí está conectado el cable, pero no se habían enviado paquetes. Entonces, por la VLAN 99, tenemos una dirección MAC del tipo dinámico con el FA 018. Ese es en el switch. Ah, entonces, aquí, ¿no? En el PC, ahí está, ¿no? El 11. Ah, este es el 11, porque hoy ya le hemos mandado ping, este es el switch, ¿no? Esta es la dirección física del switch. Ya, listo. Entonces, eso, ¿no? Hay que enviar paquetes, ¿no? Para que se, para que se actualice la tabla MAC. Ya. Es la dinámica, ¿no? Dynamic, ¿no? Real 018. Ahí está, chévere. Ya, ya se hizo, ¿no? Ya, a ver, a ver, a ver. Ya, continuamos. Y ahora vamos a colocar una, este, una dirección física. Vamos a asignar una dirección estática, ¿no? A una, al, a esto, ¿no? Al, al interfaz, al, a un, a un puerto, ¿no? Entonces, así dice, ¿no? MAC ADRESTABLE ESTATIC La dirección MAC del PC que tengo, 00A.F3CB.3CB Ya, ese es el, del, del, del ESO, ¿no? De la, de la compu, ¿no? Interfaz FA 018 VLAN 99 Iguales Ah, en CONFICT Mod de configuración Ya, aquí, ¿no? MAC Error, dice, ¿no? Entonces, que me acuerde En el, en el paquete Es así, al revés, ¿ya? Pues ya saben, pues, ¿no? Si no, vamos probando, ¿ya? VLAN Así, ¿ya? Así vamos a ver Vamos probando, ¿no? Si, si no nos, si no nos sale el comando Entonces, consigno de interrogación VLAN ¿Eh? Entonces Ahí, caracho Ya, entonces VLAN 99 ¿Eh? Interfaz ¿Eh? Ahí nos, nos comienza a ayudar, ¿no? Eh, VLAN 99 Interfaz Ya, ¿qué interfaz quieres, no? FA 018 Entonces, este, ¿no? Entonces, así podemos estar construyendo Los, los comandos, ¿no? ¿No? Ya, entonces No, al revés, ¿no? Esto es lo que nos dice El, ¿no? El PDF Pero en el, en el paquete Tracer está Un poquito distinto, ¿no? Entonces, para ver cuál es el El orden de los, de los comandos Hay que colocar, pues, aquí, ¿no? Entonces, ¿qué ha fallado aquí? ¿No me ha dejado? Entonces, sí, interrogación Dice, entonces, ¿qué significa? Que, que significa que, que sigue VLAN, ¿no? Entonces, signo, interno VLAN 99, ¿no? Signo, interrogación, ¿no? ¿Qué significa? Que sigue Interfaz, ¿no? ¿No? Interfaz es el FAS Ethernet El, el Ethernet O el GIG Ethernet, ¿no? El FA 018 ¿No? Sí WR Por si las moscas Estática Ahora es estática Ya, les espero ahí, ¿no? En config Número de configuración Esto Y después vamos a ver El, el MAC address table Un, el MAC, el MACR Y ya está. A ver, a ver. Este tiene que ser la dirección MAC, ¿no? Que les ha salido en el packet, ¿no? De la compu. Repito, los que se han distraído, ¿no? A ver aquí, ¿no? PC. Este no es. Este es así, ¿no? IP config. Eso es, ¿no? Y ya está. Ya, entonces, a ver, config, config terminal. Ya también podemos hacer esto, ¿no? Para borrar, ¿no? Entonces, sería así, ¿no? Toma jadres. Toma jadres. Toma jadres. Ya no hay nada, ¿no? 172.17, 172.17. 172.99.11. Funciona, ¿no? Ya. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahí te dice todavía, ¿no? Por qué puerto, en qué puerto está, ¿no? Y es el tipo dinámico, ¿no? Sino que aquí le hemos, le hemos hecho, ¿no? ¿Dónde está? Perdón, perdón, perdón. A ver. En esto, pues, ¿no? No más jadres, ¿no es cierto? Lo hemos borrado. Y así, ¿no? Así podemos estar, este, viendo la... Bueno, añadiendo, ¿no? ¿Para qué, no? Para colocar cierta seguridad... ...al dispositivo, ¿no? No, entonces, este, para ver que en otra computadora no autorizada no se conecte, ¿no? Pues, por ejemplo, los últimos puertos, o el puerto 18, podría ser, ¿no? Que yo llegue a mi laptop, ¿no? Para colocar, este, ¿no? Este, para hacer un telnet, ¿no? Al terminar, configurar el ESO, ¿no? Configurar el switch, o incluso configurar hasta el ruteador, ¿no? Puedo dejar esos puertos, ¿no? Pero solamente con mi Mac. ¿No es cierto? Pero solamente, este, debe permitir que coloque mi Mac. Mejor dicho, mi compu, ¿no? Que detecte, este, la subdirección, la dirección física, pues, ¿no? Entonces, la dirección, aunque también, ¿no? Se puede hacer, este, ARP spoofing, ¿no? No, no. pero hay que conocer cuál sería alguien en algún momento nos tiene que dar este acceso hasta olvidar su olvidar su laptop ya entonces vamos a ver configuración de puertos o seguridad del puerto ya configurar la seguridad del puerto ya está verificar la conectividad ya está vamos a anotar allá de ambos de ambas peces las direcciones MAC este estaba con 21 y este está con 32 un ratito si está bien está haciendo frío un segundito más obrigado y ¿est отп un ratito? un ratito un ratito un ratito y Está bien esto. IP config all, ¿no? Config. 0030.A3B1.BBC8, ¿no? Bueno, ya. Vamos a la seguridad de puertos. Aquí está. Ya, entonces vamos a configurar la seguridad de un puerto, ¿no? Interfaz FA 018, ¿no? Ya, entonces es switch, switch, port. Port. Security. Ya, entonces esas son las opciones, ¿no? Para tener la seguridad del puerto, ¿no? Por una dirección MAC segura. Este máximo de direcciones MAC segura y modo de violación, ¿no? Es decir que si colocamos otra PC, ¿no? Otra laptop a ese puerto, entonces hay una violación de seguridad, ¿no? Listo. Entonces ahí está la terminal. Entonces, para hacer esto. Switch port mode access, así. ¿Ya? Switch port mode access. Port security. Dos, dice, ¿no? Uno lo vamos a poner, ¿ya? Port security. Ah, máximo. Está mal. Máximo uno. Vamos a colocar MAC. Adverse. Sticky, ¿no? Tiene que estar etiquetado por él. Mi modo de protección, ¿no? Ya, así, ¿no? Entonces, protección contra violación, ¿no? No, lo vamos a poner, ¿no? ¿No? Tiene que estar ya, entonces ahorita puedo hacer así, show or security protegido desde aquí, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos entrado pues a la interfaz hemos visto que opciones de seguridad existen para ese puerto ¿no es cierto? por su dirección física máxima de direcciones y el modo de seguridad ¿no es cierto? entonces modo de acceso por security aquí, ¿no? por security máximo uno ¿no es cierto? direcciones máximas este ¿no? este, uno ahí este, después bueno, dos dice, ¿no? si no le ponemos dos aquí ¿no? no, 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 no vamos a jugar ya, vamos a jugar este sticky por por, o sea, etiquetado por dirección MAC y protección de violación ¿no? ya, a ver entonces vamos a entramos, ¿no? otra vez, ¿no? entonces mostramos el show port security y eso estamos en la página 10 ojo entonces aquí ya, ya está, ¿no? entonces a ver qué podemos hacer allá, ¿no? conflict T interfaz FA 018 ¿no? ¿qué pasó? allá ya está, ¿no? entonces switch switch port mode mode access ¿no? ya después port security ¿no? port security y dos vamos a colocar ¿no? maximum ¿no? maximum 2 relation protector lo demás queda igual ¿no? en doble R y vamos a ver el show port security ¿no? ya entonces aquí dice que tenemos máximo dos direcciones máximo dos direcciones este ¿no? dos direcciones seguras ¿no? current address no tiene security violation ¿cuántas veces se da esto? acción de seguridad protect ¿no? otra vez ¿no? entonces aquí ¿no? aquí entraría ¿no? INDFA 018 nada más switch port mode access y switch port security maximum 2 y fin ¿ya? a ver les espero ya a ver a ver les espero ¿ya? ya vamos a terminando ya les espero un rato ¿ya? de repente alguien se ha la página 10 ¿no? port security ¿no? Gracias. 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 Vamos a probar la siguiente configuración, ¿ya? Config P. Interface FA 018. Let's switch port, mode access, ¿no? Mode access, ya está. Switch port, port security, port security, port security. Mac address sticky, ¿no? Mac address sticky, vamos a colocar el esto, ¿no? Mi esto, ¿ya? La dirección, Mac de la otra esto, ¿no? De mi, del PC, ¿no? F3, B. 00A, F3CB, 3SB. Ya, ya está. Después. Máximo 1. Y si es que hay esa violación de seguridad, vamos a apagar el puerto. Me. Exiby, deráberg microphone. Ah, no. No, sin Gearbox, no. Lo de algún poquito. Ya no. A ver, aquí, primero terminen eso, ¿no? Gracias. Gracias. Esa es la dirección MAC, ¿no? Mi dirección MAC de mi PC, ¿no? Y ahora, show for security, ¿no? Ahí está, ¿no? En el FA018 solamente una dirección como máximo. Hay una dirección, ¿no? ¿No? ¿Ya? Security violation count. ¿Cuántas veces se ha violado la seguridad? Todavía ninguna, ¿no? Ni shootout, ¿no? Entonces ahí vamos a grabar. Ya, vamos a introducir una nueva a esto, ¿no? Pues aquí vamos a ver, ¿no? Show int FA018. It's up, ¿no? ¿Cierto? Entonces, grabamos esto. Ya, entonces esto de aquí vamos a desconectar. Vamos a desconectar la PC, ¿ya? Ahí. Ya, hemos desconectado. Y ahora vamos a conectar el 018. Porque está configurado, la seguridad está configurada a este puerto, pues, ¿no es cierto? O mejor dicho, para esta dirección MAC. ¿No? Y este está con el, con otra dirección MAC, pues, obviamente, ¿no? Ahí está, está en verde, pero, vamos a ver, ¿no? La interfaz es de 018, está en app, ¿no es cierto? Pero, 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 eso es porque todavía no se intercambia paquetes. Show MAC. Tenemos la anterior, ¿no? Miren, tenemos la anterior. ¿No? Entonces, para intercambiar paquetes, el show MAC address table es, es el, este, la dirección es de MAC que tenemos, es la 00A, pues, la anterior, pues, ¿no? De la dirección MAC anterior. Mira, entonces, entramos aquí. Y 172.17.99.11, ¿no? Y se apagó, ¿funcionó? Porque apenas hemos intercambiado un paquete, apenas hemos intercambiado un paquete, fíjense, que, ¿no? Este, la seguridad ha funcionado. ¿No? El puerto se apagó. ¿No? El puerto, down, ¿no? Y es down. ¿Por qué? Porque se ha, porque se ha, se ha violado la seguridad. ¿No es cierto? Y así es lo que podemos estar trabajando, ¿no? Así, ¿no? Entonces, eso, pues, ¿no? Colocar la seguridad. Pues eso es lo, principalmente, la administración de switches, pues. Ver direcciones físicas, este, la seguridad de, la seguridad de los puertos, la calidad de la transmisión. Vamos a ver, show for security. ¿No? Y ahí está, ¿no? Violación de la seguridad, una vez, ¿no? La acción de la seguridad, show down. Espera. Socríbete a la audiencia. Hagura. Socríbete a la audiencia. Ahí está, ¿no? Bien, jóvenes, ¿qué hora es? Ah, nueve en punto, ya. Entonces ya nos falta nada, ¿no? Para esto, ¿no? Para ver cómo borrar la configuración, nada más, ¿no? Ya, entonces esto, ah, ya, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Por ejemplo, a ver, a ver, lo ultimito, ¿ya? Entonces, para que ustedes, si es que se han mareado, no me han podido seguir el paso, entonces podemos colocar, ya saben, ¿no? Este laboratorio se los voy a subir ahorita. Show running config, ¿no? Entonces ahí está la configuración, ¿no? Dom, no IP, domain, no cap, los puertos, todos están enviados al VILA 99. Aquí está, ¿no? Entonces son los comandos, pues, ¿no? Es más cadres, después este, el máximo 1, ¿no? Ahí está el máximo 2, etcétera, ¿no? Ya, entonces ahí están los comandos que pueden colocar, ¿no? Ya. 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 Gracias.